¿Qué es, para Alejandro Capucho, saber de fútbol? Yo creo que el conocimiento sobre el fútbol es inacabado. Por tanto, siempre estamos aprendiendo y cada vez que vamos aprendiendo más, nos damos cuenta que se van abriendo muchas más puertas y lo inacabado que es. O sea, al ser un deporte colectivo con pelota, como el handball, como el básquet, como el volei, ya tiene muchísimos atributos de lo que es el juego en equipo. Y el trabajo en valores pasa a ser fundamental para apoyar, sostener y viabilizar momentos colectivos. Y después, antes era una trilogía, pero ahora es una cuatrilogía, desde lo que es la parte física, técnica, táctica y emocional o psicológica, se ha desarrollado tanto, 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 con todas las nuevas teorías de la periodística táctica, del entrenamiento estructurado, de un montón de aspectos de la educación física que continúan vigentes, las capacidades condicionales y coordinativas, que las nuevas teorías no las han cambiado, por más que terminológicamente sí y quizás hayan cambiado algunos ítems, creo que estamos ante algo muy hermoso que es el análisis del fútbol. Siempre creo que se jugó al fútbol, se compitió, pero estamos en una etapa de reflexión y de análisis que ayuda a obtener ventajas. Y el fútbol visto desde la perspectiva de las ventajas, como se está viendo en muchísimos lugares, y a través de las diferentes superioridades, o los espacios de fase también, etcétera, que son muchos temas muy largos también, ha hecho que el que quiera realmente inmiscuirse a analizar este deporte, tiene toda la vida para hacerlo. Y aún así, quizás no sepa de fútbol. Porque, como dijo Menotti una vez, el que solamente sepa de fútbol ni de fútbol sabe, porque hay muchos aspectos de la gestión de un grupo, de la gestión de la cultura del club, de un montón de variables extra deportivas que hacen también la función del jugador, del entrenador o de cualquier actor del fútbol. Entonces, saber de fútbol es dedicarle la vida al fútbol.